Las escrituras de la India son increíbles. El Bhagavad Gita, por ejemplo, es un compendio de sabiduría, pero brutal. Sus 18 capítulos con temas de los más variados, desde la devoción hasta la no dualidad, el karma, la aplicación práctica en la vida cotidiana, los tres tipos de distintas cosas, como pueden ser alimentos, conducirse diariamente según estos tres tipos de modalidades, algunas mejores que otras, justamente es para eso, para elegir lo mejor. Es decir, el Bhagavad Gita, que de hecho toma mucho del Kata Upanishad, así que estamos también estudiando Upanishad con el Bhagavad Gita, es una escritura, como te digo, que te puede aportar muchísimo y ayudar a entender otros sistemas también. Pero también podemos estudiar dentro de lo que es la India un Purana, como el Bhagavata Purana, que los Puranas son textos que incluyen mucha mitología, mitología de avatares, de dioses, muchos eventos, muchas historias hay ahí y las historias, te aseguro, que transmiten una información increíble y tienen la peculiaridad de entrar directamente hasta el corazón o la mente sin que te des cuenta. Es decir, como enseñaba Jesús, parábolas. Así que los Puranas tienen eso también. Pero también están los tantras, que quizás te preguntaste más de una vez qué es el tantra, cómo puedo usar las técnicas del tantra o aplicar la sabiduría del tantra a mi vida. O también tenemos el Tricá, el Shaivismo de Cachemira, que es un Shaivismo tántrico, pero de un alto nivel. Es decir, es muy sapiencial, muy cuasi budista, podríamos decir, por su cercanía con la zona de Nepal. Y bueno, porque es Cachemira, el norte de la India. Así que el Tricá, sistema triple, que nos va a hablar de tres tipos de clasificación de la realidad. Es decir, las escrituras hindúes hay de todo. Hay de todo. Desde textos, si te gusta el tema de la devoción, del amor, del corazón, o temas que son mucho más no duales, más abstractos, temas prácticos, como digo, lo del tantra, quieres estudiar mitología de la India, Kali, Durga, Shiva, Ganesh, Kartikeya, no sé, Brahma, Lakshmi, los distintos dioses, sus hechos, lo que les pasa, lo que no les pasa, y toda la información que eso transmite, bueno, ahí lo tenemos también. Así que, o los mantras, mira, me olvidaba de eso, los mantras también, que a veces uno dice, no sé, esto de los mantras, no los entiendo, cuántos son, cómo se pronuncian, para qué, a qué apuntan. Bueno, todo eso lo podemos ver en mucha profundidad, según te interese. Así que, escríbeme por cualquiera de mis redes sociales, o si no, a mi mail, pablojorgeveloso, arroba gmail.com. Nos ponemos de acuerdo y hacemos este curso, tú y yo, solo tú y yo, por Zoom, en el día y horario que acordemos. Así que, escríbeme y nos ponemos de acuerdo y te espero.